Este sábado en 32, regionalmente nuestro, viaja con nosotros al encantador departamento del Caquetá. Estaremos en sus bosques amazónicos, en sus aguas y cascadas que invitan a la aventura y a conocer la inmensa riqueza natural de una tierra que además goza de una cultura láctea de fama mundial. Saborea con nosotros sus quesos y déjate tentar por su música, su historia y su cultura. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32, regionalmente nuestro.